La relación del rey Felipe y la reina Leticia con los eméritos Juan Carlos y Sofía de Grecia está cada vez más tensa. Bueno, digamos todo. Los anteriores reyes no han dejado una bonita herencia. El reinado del rey Juan Carlos y la reina Sofía ha dejado muchos escándalos sin resolver. El rey Felipe tiene una gran aliada que le ayuda a levantar poco a poco la confianza en la monarquía. La reina Leticia, si bien no posee la tan famosa «sangre azul», hasta ahora viene haciendo más por la corona que aquellos autodenominados «puros». Pero pagar de su propio bolsillo la escolaridad de la princesa Leonor, renunciar a la millonaria herencia y participar en cada vez más organizaciones benéficas parece no ser suficiente para limpiar tanto hongo y olor a humedad de la pesada herencia. Leticia y Felipe de Borbón hacen hasta lo imposible por disimular los desastres cometidos por su padre y la sumisión escandalosa de Sofía de Grecia. Por lo tanto, verlos juntos en un evento podría ser catastrófico para la nueva imagen de la casa real. Lamentablemente, hay tres eventos que podrían hacer que este encuentro se produzca. A ninguno de ellos los reyes han confirmado su asistencia. Se sabe que algunas fechas coinciden con ciertos compromisos reales, pero eso no descarta el hecho de que puedan asistir. La misma regla aplica para el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Primero, está la boda del gran duque Jorge de Rusia y Rebecca Vettarini, miembros de la realeza rusa con la que la reina Sofía tuvo muy estrechos lazos. Lógicamente el rey Felipe y la reina Leticia están invitados, pero casualmente ese mismo día tienen un compromiso asignado. La boda será el 1 de octubre en San Petersburgo. Dudamos que acudan, pero, de todos modos, no descartamos que así sea. La segunda boda en vista es la de Jaime de Borbón dos Sicilias, duque de Noto, y la Lady Charlotte Diana Lindesey Betune. Esta impresionante unión está muy emparentada con los actuales reyes y los eméritos. Además, la boda se celebrará en Palermo, Italia ideal para que Juanito vaya ya que no puede ni pisar España. Este matrimonio es de los más sonadas en el ambiente, pero ni Leticia ni Felipe han confirmado asistencia aún. El tercer compromiso tiene lugar en Capalbio, también Italia. Se casará Nastrid de Liechtenstein con Ralph Worthington por la iglesia. Igualmente, tiene pendiente el nombre de los cuatro monarcas de España, esos mismos que no se pueden ni ver ni siquiera para el saludo de las Navidades. Tres oportunidades, tres encuentros claves para que el reencuentro al fin pueda darse. Todos imaginamos el día en que posen juntos la reina Leticia, el rey Felipe, el rey Juan Carlos y la reina Sofía. La sonrisa de suegra, no faltará.